Profes, no me lo van a creer, miren esta pizarra tan preciosa. Acabo de colocar una imagen encima y estamos escribiendo sobre la imagen. Es espectacular, no te lo pierdas en un tutorial puntualito aquí en Cerebrote. Bienvenido. Hola profesor, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cuál es ese cuento de las pizarras y rayar imágenes? Cerebrote, bienvenido, sí. Vamos a rayar sobre una imagen en la pizarra de Teams. Miren, estoy en llamadas, lo voy a hacer con mis estudiantes de una vez. Póngale mucho cuidado. Lo primero que voy a hacer es compartir la pizarra. Entonces yo vengo aquí arriba, dentro de la llamada y le digo compartir, voy a ampliarla toda, compartir contenido. Luego de que le digo compartir contenido voy a picar la pizarra de Microsoft. ¿Listo? Me dice que está abriendo la pizarra, vamos a ver qué me abre. La pizarra normal, recuerden, aquí voy a colocar presentar solo yo o colocar la pizarra colaborativa. Yo la voy a utilizar en este momento colaborativa. ¿Listo? Esta pizarra me permite rayar y me permite tener texto, pero no me permite cargar imágenes. Fíjate que no me permite cargar imágenes, pero la nueva, sí. La nueva pizarra que yo sé que ya la mayoría la conoce, que es como un whiteboard, es súper agradable. La saco picando acá arriba en abrir en la aplicación. ¿Listo? Si no la has obtenido, le picas obtener la aplicación de Windows, simplemente tú picas obtener, él te lleva a la tienda de Windows y le dices instalar. Es muy sencillo. Si te pide un correo, es el mismo correo con el que tienes Teams. Yo lo hice previamente para ganar tiempo y le dije abrir la aplicación. Bien, fíjese que está abriendo mi aplicación, fíjese lo que está pasando con mi aplicación. Entonces, como la tengo para colaborar, miren que de inmediato me salen todas las personas que están y miren que todas las personas van a poder rayar. Ahora, póngale mucho cuidado que voy a cargar la imagen. Es un documental, menú de imágenes, pico, menú de imágenes, imagen de biblioteca o imagen de Bink. No, imagen de biblioteca. Yo la tengo descargada y es sobre un documental que vamos a hablar hoy. Es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, les voy a dar a ellos la orientación de que, por favor, escriban un tema o una frase pequeña acerca de Deme un concepto de lo que está pasando según el documental. ¿Listo? Se lo pongo aquí al ladito. Y lo vamos a revisar. Miren que ellos van a empezar a rayar de una vez. Si ven que ya lo pueden mover, voy a decirles. Póngale cuidado. Hola amigos, ¿me oyen y me ven? Bueno, listo. Entonces, póngale mucho cuidado. No me vayan a borrar lo que acabo de compartir, pero mírenme, por favor, si pueden rayar. Ahí hay un lapicerito abajo, hay una letrica, hay unas imágenes. ¡Ay, qué bello! Ahí te vi rayando. Genial. Entonces, esta es la pizarra de Teams. Ya los veo moviéndose ahí, escribiendo sí y no. Si ven, profes, miren, ahí van a empezar a rayar. Ya empezaron a rayar, es colaborativa. Yo aquí arriba sé quiénes están metidos, a quién más puedo invitar inclusive, y sé el puntico donde ellos se están moviendo. Ahí van a empezar a escribir, fíjense, van a empezar a sacar temitas, a sacar contenidos, a sacar conceptos, y es espectacular. Es una herramienta maravillosa. Yo lo puedo rayar, yo lo puedo borrar, y puedo hacer lo que sea mientras ellos van escribiendo también. En este momento voy a rayar sobre la imagen. Fíjense lo que voy a hacer. ¿Sí? Y ellos están trabajando. Si yo quisiera bloquearla para que solo trabajara yo, simplemente me devuelvo a donde estoy compartiendo, pico la ruedita dentada que está aquí arriba, y le digo que otros participantes no puedan editar. Corro este botoncito. Ahorita no lo voy a hacer porque necesito que escriban los conceptos que ellos creen. ¿Bien? Miren, este desarrollo es súper agradable. Yo aquí cargué una imagen, ¿no? Puedo rayar, puedo cargar texto, notas adhesivas, como mis estudiantes lo están haciendo, y puedo cargar inclusive PDFs, documentos de Word, documentos de PowerPoint y adhesivos. Me encantan los adhesivos. Póngale cuidado. Pico adhesivo. Voy y busco cualquier adhesivo. ¡Ay! Me encanta, me encanta, me encanta. Deportisaurio. Voy a picar a Deportisaurio dentro del Zarembarios, y voy a colocar a Deportisaurio Vembolista. Y voy a colocar a Deportisaurio. Y voy a colocar a Deportisaurio. Y los voy moviendo, y los voy poniendo. Y a ellos les encanta. Están felices ahí rayando. Miren cómo rayan. Y miren yo cómo dibujo de bonito. Aquí en Cerebrote. Es una pizarra. Genial, ¿no? Se divierten, se divierten los chicos. Nos divertimos nosotros, nos divertimos todos. Listo. Y cuando ya estamos listos, cuando ya la vamos a publicar, tenemos varias opciones de configuración. Miren, aquí terminamos. Yo con la ruedita me alejo y me acerco. Esta la tengo en Windows. No sé cómo esté en Mac, si de pronto esté o no, pero aquí en Windows la tengo así. Y a la derecha tenemos enviar a OneNote, publicar en Teams, formato de fondo. Si yo pico formato de fondo, miren esta belleza. Le puedo dar color. Miren ese color tan precioso. Y luego, puedo inclusive ubicar la barra de herramientas arriba, abajo. Borrar el lienzo, que no lo voy a hacer por nada del mundo. Y lo voy a publicar en Teams y lo voy a exportar. Cuando yo le digo exportar, me permite sacar una imagen. ¿Listo? Voy a publicar en Teams a ver qué pasa. ¿En cuáles equipos? Pues en el equipo que estamos aquí, en investigación. ¿Sí? Acá salió, entonces están todos mis equipos. Voy a revisar este. Y lo voy a publicar en general. Y le digo publicar. Miren esta belleza. Allá va a estar el whiteboard de nuestro espacio. Y también lo puedo hacer acá. Exportar. Como una imagen de PNG, por si lo queremos de muy buen punto. Le damos el nombre. Pizarra. Y le decimos guardar. Y allí me queda. Esto es Cerebrote. Hoy estuvimos con Flip. ¡Oh! Qué interesante, ¿no? ¡Oh! Me gusta, me gusta todo este cuento. Sí. Y aquí en Cerebrote no venimos con más cosas. Lo vamos a hacer con bloques de notas, con todo. Miren esa belleza. Los estudiantes pueden dibujar, pueden moverse, pueden escribir, pueden hacer muchas cosas. Todo aquí en Cerebrote. Yo soy Luis Fernando Botero. No te pierdas nuestros videos. Suscríbete. Y muy pronto nos veremos. En algún taller. Un sábado. Un domingo. Algún día de estos. Ojalá los sábados en la mañana. Hasta pronto. Que me voy para clase. Chao.